Mañana del suburbio Y el autobús se acerca A la parada Hace frío en la calle suavemente Casi de despertar en primavera De ciudad que no ha entrado todavía en calor Desde mi asiento veo a las mujeres Con los ojos de sueños y la ropa sin brillo En busca de su horario de trabajo Suben y van dejando al descubierto En los cristales de la marquesina Un anuncio de cuerpos escogidos Y de ropa interior Las muchachas nos miran a los ojos Desde el reino perfecto de su fotografía Sin horarios, sin prisa O sea, es como un sueño bronceado Yo me bajo en la próxima murmuras Me conmueve el recuerdo De tu piel Blanca y triste Y la hermandad humilde de tu noche La mano que dejaste Olvidada En mi mano Al venir de la ducha Hace solo un momento Mientras yo me negaba A levantarme Y la hermandad humilde de tu noche Y la hermandad humilde de tu noche Que tengas un buen día Que la suerte te busque En tu casa Pequeña y ordenada Que la vida Te trate dignamente Yo me bajo en la próxima murmura Me conmueve el recuerdo De tu piel Blanca y triste Y la hermandad humilde de tu noche La mano que dejaste Olvidada En mi mano Al venir de la ducha Hace solo un momento Mientras yo me negaba A levantarme Al venir de la ducha Hace solo un momento Mientras yo me negaba A levantarme Hace solo un momento Mientras yo me negaba Hace solo un momento Mientras yo me negaba